Blackpink logra su sexto win con Showdown en los Music Show. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda K-Pol Master. Y es que hace apenas unas horas las chicas de Blackpink lograron su sexto win en los Music Show con su temazo Showdown al colocarse en la posición 1 en el Music Show The Show Champion. De esta manera las chicas de Blackpink siguen teniendo un tremendo regreso en este año ya que hace tan solo unas semanas las chicas de Blackpink con Pink Venom invadían todos los charlers K-Pop logrando ganar siete Music Show. Y ahora con su temazo Showdown las chicas de Blackpink siguen con esta tremenda inercia ganadora al igualmente estar en el top de todos los charlers K-Pop y ya con Showdown lograr su sexto win en los Music Show. De esta manera las chicas de Blackpink logran su win número 56 en los Music Show a lo largo de todas sus seis años de carrera. Es indudable que estas chicas siguen demostrando el por qué ser el grupo número uno del K-Pop y ser uno de los grupos top a nivel internacional. Y esperemos que tengamos a Blackpink por muchos pero muchos años más. Si el video te gustó en algún momento me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras. Sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.